Aquí estoy, caminando cual loco, en mi casa vacía Desespero pues nunca pensé que algún día te iría Recordando momentos gratos, cuando todo era alegría Cuando juntos pasábamos horas, viviendo el amor Cuando tú me decías te quiero por siempre en mi vida Y jugabas conmigo deseando que te hiciera mía Nuestros cuerpos se entrelazaban, en un abrazo de mi amor Te entregabas a mí, dando todo tu cuerpo en calor Pero ahora que el tiempo ha pasado, y que ya tú no estás a mi lado Yo reconozco que yo, fue quien se equivocó Yo buscaba otros amaneceres, en los brazos de otras mujeres Te prometo cambiar mi actitud, porque yo solo quiero ser De ti Imagino el momento en que tú, te enteraste de todo Pensarías que no había arreglo ya, de ningún modo Al saber que te traicionaba, sin darle importancia a tu amor Te irías dolida, huyendo de quien te engañó Pero ahora que el tiempo ha pasado, y que ya tú no estás a mi lado Reconozco que yo, fue quien se equivocó Yo buscaba otros amaneceres, en los brazos de otras mujeres Te prometo cambiar mi actitud, porque yo solo quiero ser Estoy completamente arrepentido Regresa mi amor, regresa ya por favor Me hace falta tu calor, regresa mi amor Te amaré toda la vida, regresa ya vida mía Romántico, como es una banda show